Bienvenidos a nuestro observatorio rural, un espacio sobre todo dedicado para compartir junto a ustedes y actualizar los principales indicadores agropecuarios en nuestro país, en la región y también en todo el mundo. Lo hacemos habitualmente para informarles de estos datos y también, como hacemos frecuentemente, comenzamos con lo que es el mercado de haciendas. En vacunos, el mercado de haciendas continúa firme con niveles de faena que se estabilizaron en las 28.969 cabezas semanales, cifra que superan poco más de 1.600 cabezas a la semana anterior, aunque en su comparativo con la misma semana del 2012, bajó 11.000 cabezas. Los operadores entienden que la actividad industrial es baja y es por ello que esperan que se recuperen los niveles de faena con la llegada al país de las cuadrillas collar. En lo que respecta a la reposición, se está dificultando la concreción de negocios con una oferta pretenciosa y con una demanda que es al momento selectiva. Los precios promedio para los terneros oscilan entre 2.08 y 2.41 dólares, en tanto que los novillos alcanzan valores mínimos de 1 dólar con 75 centavos y máximos de 2 dólares con 0.05 centavos por kilo. Los diferentes actores que están directamente involucrados con el negocio ganadero entienden que si bien el mercado presenta señales que aún no conforman totalmente a los operadores, sí hay indicadores que dan cuenta que la carne uruguaya ha comenzado a recuperar competitividad en los mercados. Sobre el mercado, consultamos al operador de negocios ganaderos, Joaquín Avelenda. Estamos viviendo un momento realmente en una coyuntura difícil, donde la industria está matando poco, donde los costos fijos de este país son muy difíciles de diluir, haciendo faenas de 27.000, 30.000 cabezas, donde la industria está preparada para faenar en el entorno de 60.000 cabezas. Eso hace que realmente la industria sea poco competitiva frente al mundo, por los grandes costos que tiene, al no poderlo diluir en las cabezas. Hoy estamos con un mercado en el entorno de 3.40, los novillos buenos y pesados, con una industria que está pretendiendo mantener esos valores, no hay oferta, no sube la faena y eso hace que puedan mantener esos valores. Te diría que ganados gordos por ahora hay poco, yo no sé cuánto va a demorar en realmente prepararse los ganados, pero realmente hay poco. Y bueno, somos optimistas en un futuro, somos optimistas en el mediano y corto plazo, creemos que esto se va a revertir, por lo menos se va a hacer con mucha más agilidad, se va a empezar a matar. Eso creo que estamos deseosos todos. Están llegando los ritos coyer a casi todas las plantas, o por lo menos ya deben estar en el 40% de las plantas ritos coyer, que eso va a hacer que la industria precise más ganados pesados y tenga que salirlos a buscar. Indudablemente que es un momento que a todo el país no le sirve, o sea, faenar muy poco no le sirve a nadie, no le sirve a la industria, no le sirve a los productores, no le sirve a los consignatarios. Así que esperemos que se revierta lo más pronto posible. También en el marco de las últimas conferencias que realizaban, inclusive de Plaza Rural, se hacía referencia a que se había acortado esa brecha de valores, por ejemplo, a nivel de los novillos en Uruguay con respecto a la región, lo cual ha sido un fenómeno de pérdida de combustibilidad. También se había cerrado Rusia y algunas plantas de Brasil. Esos temas también, esos señales negativos, también podrían beneficiar justamente cuando se reponga un poco la actividad a nivel de... Sí, sin lugar a duda, no nos podemos alegrar de la desgracia ajena, pero bueno, que a Brasil le hayan suspendido 10 plantas muy importantes, era el 25% de lo que mandaban a Rusia era de esas plantas. Sin lugar a duda, es un lugar en el mercado que queda con espacio. Yo creo que, como bien tú decís, en la región los ganados, los precios de los ganados uruguayos van acompañando el resto de los ganados. Hay que tener muchas cosas en cuenta, o sea, los precios de Brasil, los rendimientos son otros, las negociaciones la mayoría se hace en primer balanza, acá es a la carne, o sea, hay que tener muchas cosas en cuenta. Creo que tenemos que tener en claro que somos la vedette en carne en el mundo. La verdad que impresiona un poco decirlo, pero estamos lejos adelante de la región en cuanto a sanidad, inocuidad, credibilidad frente al mundo en las carnes, la trazabilidad, y eso hace que el mundo siga creciendo, cada vez hay menos pobres, gracias a Dios, y eso hace que coman más. A su vez somos más en el mundo y mejor económicamente, eso hace que se coma más y lo que se come cuando alguien puede es carne, o sea, la carne la empezaron a comer muchísimo los países asiáticos que realmente son muchos millones.